Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón ¿Qué me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón ¿Qué me ha robado todo? Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate para aguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Y abrígate Te sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname 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 Si te hago otra pregunta ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo